¿Qué pasa mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool. Yo soy Iron y bienvenidos al canal. Y bueno banda, por ahí muchos había hablado de Far Cry 6 y había muchísimas dudas al respecto y hoy se confirma. Far Cry 6 es real y se han filtrado los primeros detalles y su lanzamiento será el 18 de febrero del 2021. Asimismo, se confirma que el actor Giancarlo Esposito tendrá un papel en este juego. Far Cry 6 se ha confirmado junto con la presencia del actor Giancarlo Esposito, Ghost Fring de Breaking Bad y Better Call Saul o Moff Gideon de Star Wars The Mandalorian. Tras las filtraciones de los últimos días, la ficha de Far Cry 6 aparece disponible en la PlayStation Store de varias regiones, con una imagen del juego donde se muestra a Esposito junto a un joven. La fecha de lanzamiento es el 18 de febrero del 2021 y confirman que se podrá actualizar de PlayStation 4 a PlayStation 5 sin coste adicional. Un programa que Ubisoft ya anunció en Assassin's Creed Valhalla y suponemos el resto de sus juegos. Las reservas ofrecen el arma, discos locos y la apariencia para chorizo. Chupas. Bienvenidos a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo. ¿Te suena algo? Cuba no lo sé. Como dictador de Yara, Anton Castillo intenta restaurar la gloria de su nación, cueste lo que cueste, con su hijo Diego. Siguiendo sus sangrientos pasos, su opresión despiadada ha iniciado una revolución. Dice la descripción de su historia, jugaremos como Danny Rojas, un local de Yara que se ha convertido en un luchador de la guerrilla dispuesto a liberar al país. Lo que confirma a Anton, el papel de Esposito, como el villano de la historia. Lucha contra las tropas de Anton en el terreno más grande de Far Cry hasta la fecha, con junglas, playas y esperanza, la capital de Yara. Y bueno, no olvidemos que podremos utilizar armas improvisadas, vehículos y amigos para acabar con la tiranía de este dictador. Además del juego en solitario, se ofrecerá un multijugador para dos jugadores, aunque no ha habido una mención de un multijugador clásico. Y bueno, también se menciona que habrá microtransacciones dentro del juego. Así que pues este Far Cry 6 nos va a llevar de vuelta a los escenarios exóticos. Hace semanas se filtró que Far Cry 6 se alejaría de la ambientación de Far Cry 5 en Estados Unidos. Para así poder recuperar las localizaciones más variadas y exóticas de las anteriores entregas, que han pasado por islas, África e incluso el Himalaya. No quiero arruinar los planes de Ubisoft dando toda la información. Pero puedo decir con certeza que quienes no disfrutaron la ambientación norteamericana de Far Cry 5, van a encontrar este juego más interesante cuando se anuncie oficialmente durante el Ubisoft Forward del 12 de julio. Dijo Game Reactor en su artículo. Yara, un país ficticio, es esta localización que permite ofrecer diversos entornos naturales. Recuerda que el Ubisoft Forward se celebrará este domingo 12 de julio. Así que tienes que estar muy atento ya que se presentarán muchas novedades para los siguientes meses. Está confirmada la presencia de Assassin's Creed Valhalla, Watcher Legend, el Battle Royale de Hyper Escape y también esperamos ver nuevos proyectos. Como lo son Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine, Roller Champions, Skull and Bones y Beyond Gods and Evil 2. Así que pues bueno van ahí tienen toda esta información que les parece al respecto. Honestamente puedo decir que Far Cry 6 va a ser un puto juegazo y de la misma manera poder confirmar que está el actor Giancarlo Espósito le dará un pinche plus cabrón al juego. Ya que es un gran actor y lo conocimos como Gustavo Frink en Breaking Bad y también lo pudimos ver como Gideon en Star Wars The Mandalorian. Honestamente este juego va a estar muy completo, trae nuevas localizaciones, localizaciones que nos tenían ya acostumbrados en Far Cry. Y pues bueno un villano que se ve que va a ser un tremendo badass. Me gustaría escuchar tu opinión en la caja de comentarios respecto a este Far Cry. Y obviamente conforme vayamos teniendo más información la vamos a estar subiendo al canal. Recuerda que está previsto que salga este 18 de febrero para el próximo año. Y asimismo que si lo compras para Play 4 lo vas a poder actualizar para PlayStation 5 sin ningún costo alguno. Así que pues bueno banda es de toda esta información, espero que haya sido de tu agrado. Si es así sabes que me apoyas demasiado con tu like y suscribiéndote al canal si todavía no lo estás. Activa todas las notificaciones para formar parte de la Iron Force. Y asimismo te invito a que me sigas en mis redes sociales para estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días. Los links están en la descripción del video. Yo me despido esperando que seas de poca madre. Te mando un fuerte abrazo, saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.